¡Vamos! 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 Sí. Ahora que Mondino me va a pedir horas extras. ¡Vamos! ¡Hola a todos! ¡Yo soy etero! Y ahora ve y siempre yo tengo avenida ¡Como todo! ¡Siguiente espero! Soy el rey que de esto sale, toda la casta es de mi apetito. Con esta vez a mí, desnudarte y enfrente a mi diente, yo soy el rey, el león, ven a saber lo que se siente. Con esta vez a mí, desnudarte y enfrente a mi diente, yo soy el rey, el león, ven a saber lo que se siente.